El partido, arranca el HD, buenas noches al HD Está muy nublado, ya arreglamos ya Ya arreglamos ese tema Mueve el Green Team, la pelota Agarró es prevenido Franco al arco, tallara que la miraba fuerte Ahí un poquito mejor Dennis, el titular hoy, ojo Vamos a ver que me dice Copito Ahí en la transmisión Bueno, tallara, mueve la pelota Está Bruno apareciendo para Dynamo Vamos a ver, como decíamos, Dynamo El conjunto hoy con la camiseta de Dynamo Justamente suele usar la de Kelsos a veces La camiseta azul Contra el Green Team La camiseta roja Entre tantas que tienen estos dos equipos Así que lindo partido Medio que... Bueno, todavía falta mucho Pero en esta tercera fecha Este partido va a ser clave Para la clasificación Bueno, vamos a ver Circula con un poquito más de posición Grupo B Un poquito más de posición para Dynamo Que saca el remate Franco que no tiene problemas Grupo A salve el gran equipo El gran equipo Y mejor lo que dice Dian Para Dian con Franco Ahí está moviendo El conjunto Green Team Que pasa en la mitad de la cancha Renueva esos 15 segundos Y ya se va jugando Damián Ahí está Damián El capitán emblemático Sería Damián De este Green Team Franco ¿Se anima a Franco o no? Ya se animó a entrar Dian La pelota que pega en Damián Pega para atrás Lo hace bien Franco La cambia todo Ahí está Facu Cheo Ahí está Facu Tiene que pasar Dice Tiene que pasar Se va La apuran Pasó A ver Facu el arco Queda En Bryan Si, tenía el El pito en la boca Es una estimativa Y hay cabeza ganando Ojo No, es Franco Es Franco al final Es Franco, perdón, perdón Es Franco Pasa la mitad de tensión Bryan, Bryan, Bryan Ahí se le escapa Salía rápido Ya era en esta Ahí Cheo 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 Ya va a pasar Cheo al arco La pelota que pega en Damián Intercepta Tranquiliza para atrás A ver si mantiene un poquito más de posición El Dream Rulo Todo el partido Así Ah, casi Bruno, ojo Bryan Bryan Rulo a Bruno Al arco La pelota que le va a quedar nuevamente al Dream Team Sale desde el fondo Por la derecha Con Franco Con su arquero Ahí está Franco Casi el franquito Por la derecha Pasa la mitad La gancha vuelve Ahí está muy bien ¿Se anima? Si se anima Todavía no Ahí está el pase Llega en Bryan Se termina yendo La pelota Completamos la planilla con Kay Muy bien Ahí está Seba Seba Aguanta Denise A ver si se da vuelta Roba Roba bien Damián Saca fuerte Franco Este es Bruno Para atrás Se me acomodo con los nombres Se adelanta Seba Tallara Ahí está Seba Pasa Seba de nuevo Tiene un gol Tiene un gol A John Al arco Bruno Brazo Brazo de eso De Dinamo Encontró fácil Lo hueco Bueno El pase Seba Tallara Y se pone Una a cero Dinamo Juega Buena combinación La otra vez con su arquero Franco Franco Ahí está Rolo Apuren a Franco La pelota Termina quedando la Deni Al arco Deni Bien por Horacio Damián Damián que se adelanta Lo tenés a Rolo Prefieren con Franco Mete para adelante Cheo que rechaza Damián Ahí está Franco 135 Bueno 160 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es de 30 500 Pasado Atención Saltan todos A ver la contra Deni 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 Por afuera Egoísmo Honesta Pero Pero es un goleador Es un 9 De esos que Que les gusta hacer goles Bueno ¿Luca? ¿Con quién? Deni Por arriba Esta vez Un poquito menos de precisión Le da el fondo Damián Para el Dream Team Recordamos que está ganando 1 a 0 El conjunto de Dynamo Y el Dream Team Desde abajo Intenta Ver si puede empatar Franco Atención Le roba Bruno 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 Contra Kevin Descarga Bruno Para Cheo Con Seba Cheo Pega en Kevin Saca por adelante Lo empujan a Deni Dice que hay juego Cheo Para Seba Seba que controla Ahí está la rotación Por la izquierda Aparece Franco ¿Cuál es para atrás? ¿Va a jugar con Cheo? No Ahí está Cheo Cheo Para Seba No pasó hasta ahora Ahí pasó a la mitad Intenta Bruno Acá viene apareciendo Franco Franco Ahí está Cheo Seba Por la derecha Franco Ahí apura Kevin La atención La resuelven bien Muy bueno La que hizo Bruno Se le termina escapando Para atrás Ahí está Franco Franco que se adelanta Rodrigo Ponce Todo lo que está Rodrigo Nota ahí el sábado Ahora te llevo Que le queda Cheo Cheo Para atrás Ahí está Cheo Muchoso Cheo No podía En esta Dennis Se mueve de nuevo También La pelota Que le ve Que anda a Brian Brian que avanza Atención Tira Mal el pase Y medio que Menos mal Que fue malo Porque Se revanía Dennis Tira para adelante La baja bien Cheo Con el compromiso Le tira Para un ladrillazo Para atrás A ver Bruno Termina pegando en Kevin Arriesga un poquito De más Bueno El señor Otra sub Atención Dos tiempos Franco Pero 99% Estaba grande El 1% Linda pelota De Franco Para Damián La pierde Y Denny Denny Horacio 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 Uh Y afuera Horacio Se tapa la cara Ese gesto De que No le terminó De gustar su definición No pude el sábado Bueno Ya habrá otra oportunidad Ay Cheo Pensé que me venía El pelotazo Para acá Ahí se vino El pelotazo Con la sutilicidad Buena Gracias Damián Para atrás Ahí está Franco Bien Franco Eh Con los pies Se da la pelota Breyen Hay mosquitos Un poquito Justo el mío Dale mal Mira No me di cuenta Pasa la pelota Se da la pelota De verdad A ver si enfocamos Arco Si ¿Y te hicieron? Si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo salió? Ah Lateral Todas las indicaciones Para el channel Tienen que pararse bien Chano 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 Esperate para Franco Chano Pero bueno Las indicaciones De flores Puede estar De flores ahí o no Puede decorar El vestuario No puede dar la indicación No puede dar la indicación Puede tener handy Tampoco Está bloqueada la señora Sí Está bloqueada la señora Flores no puede dar la indicación Ahí está Seba Seba está allá Con la cabecita de Kirchhoff Dudo Boso lateral Dice que vale Franco que sube Franco que se acomoda Franco que descarga Franco Lo apura Denise Linda Pase atención No la puede controlar Brian Se fue Bien Franco Veníamos diciendo Que bien Franco Con los pies Seba Lo apura la Bruno Apura el lado Seba Ahí está El pelotazo Por delante Baja Bien Valacio Intenta aguantar A ver Bruno Bruno Lo apura la fleita La pierde fleita Ahí le va aguantando Brian Lindo Pase atención Al arco Se agranda Dream Team Pasado Contra el mundo No puedo vivir Hoy me refleja Lo están al 100% Bueno Se repone el juego Después del tiempo Del minuto pedido Ahí se va jugando Bueno Lo estaba contando En silencio Bueno Oficio Ahí de Bruno Pero la termina Regalando Brian Toca Seba Bien por Seba Bien por Seba Lo que mea Bruno Chana de aire Primero No La pura La pura en a Franco Con la de Karate Kid Igual de cayó bastante Ahí va saliendo Nuevamente Desde el fondo Seba Seba Conductor De Dinamo Cheo Cheo Para adelante Buena Atención El pase Y va que reclama Todo Pero está bien Porque quedaba Solo Horacio Pasan los segundos Ningún equipo Es que se apura La seba Tampoco La diferencia Es mínima Hay ocasiones De los lados A ver Cheo Cheo Banco Imagina Es mi imaginación O la paro En el primer palo Mati Haciendo Con Emma Muy solo Emma Uy La perdida Desperdición Dos Leitas ¿Qué pasa con la bocha? ¿Cuánto está quedando Pablo? 5.44 Uy Mirá el compromiso Ya se repone El juego Para Dinamo Que gana 1-0 Mételo ya So La devuelve A ver Brian Que la aguanto ¿No? Bueno Green Team No presiona Tanto Digamos A Seba Y Seba No tiene por qué Optar ese Pelotazo Innecesario Tiene que jugar Por abajo Que juega bien Dinamo ¿Eh? A ver Mati Mati Para atrás Seba Apuran a Seba ¿No? Abre con Mati Ahí Ahí se genera el espacio No la puede aguantar Bien Ahí está Bruno Para atrás Está desvía Tengo hambre Los choris Acá en la esquina Están abiertos Pasado Damián Que la baja Termina Intentando Un semi arco Sale Dene Y entra Humberto La primerea Damián Igualmente No puede Controlarla Uniformado Fleita 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 Tiene que cambiarla Para Bruno No Para Seba Seba que va tirando Por la izquierda La termina No la puede Controlarla Por uno Y ya recupera Dream Team Van atrás Ais adelante El Dream Team Ais Tentaba Termina saliendo Ahora atrás Con Franco Franco Con Chana Chana que Intenta para adelante A ver si se da vuelta Uno a cero el partido Ahí se va haciendo Pasado Gana Damián Pelota de Seba Seba con la pura Completa La saca como puede La detrás con Franco Franco Por la derecha Pasa a la mitad De la rancha Quiere verticalizar Ahí está Ahí está el espacio Se acomoda el arco Seba el rote Seba no Corre al pasado Damián Caldara Leita contra el mundo La termina ganando Todos se durmieron Esta La cambia toda Mate Gol de Dinamo Increíble Esa pelota Que le dejaron Pasar todo Sin sacarle mérito Además Pero Se duele a toda la defensa Un regalo Un regalo Un regalo Comprano como siempre Franco 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 al arco El rebote Se enoja Luisito Luisito Rey Que pasa ahora Yo me di cuenta Ahí le falta guilla Franco Franco Mete filtrado Y ahora el compromiso Por arriba Afuera ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Porque llegó la moja El fantasma El fantasma de Bele Interceta Fleita Juega por la izquierda Bruno que no controla Cambia toda la juega Intenta Intenta descontar Adelante A ver Damián 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 Lo único que tenía Era traerle El hermano Bueno Ahora es de dos minutos Atención Con la que la hace Seba Cambia todo Y ahí está el hueco Se apura Se apura Humberto Maneja bien Después llega a Dinamo Cambia todo Dinamo Vuelve para atrás Por este costado Sale Emma Pero ahora no Vuelve La apuran a Seba A ver Seba Buena pelota Pero la fleita Toca y va Perfecto Para el medio De nuevo Ahí está Damián Atención Con Franco Descargue Bueno Buena la de Alan A ver La contra Lindo Se lo peor Vecino Arquero Quedó vencido Seba Toda linda Toda linda ¿Qué pasó? Si era Miguel Le dio un puntazo En la boca Le bajaba tres dientes A Seba La pelota bien Gracias La vida No hay No hay No hay No hay No hay No hay Final de primer tiempo 2 a 0 Dínamo Se repone el juego Al de transmisiones Martín 200 Fabri de alumno Perdón Fabri de Dinamo En cancha Esto me escapó Perdón Mete para adelante Humberto que no aguanta Damián que recupera Ahí está el Dream Team Haciéndose con la pelota Va manejando los tiempos Ahora Intentando posicionarse Mételo el gochazo No pega nadie Toda la escuela de Kirchhoff En su Toda la expresión Tanta jena en la mesa No me lo está Ah, bien Está blanco Está molla Nos llega el del 99% Nos está llegando el 99% Está agrandando el 1% Sí, está Atención Seba Otra vez Buena ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pelota Que ya va jugando Franco Franco El arco La próxima Jugamos con las azules A ver si les queda Más grande Más Más holgada Humberto Atención Para atrás Ven que agregate Copito ¿Qué? ¿Qué? Atención De concierto En el área Mati Que sale Con el compromiso Bueno Es para el Dynamo Fabri Para atrás Con la 3 Fabri Chego ¿Tu hermano Chaco? Estaba en la facultad No se dice Pero yo no 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 Pero es de casada Mira Vamos Vamos A ver Intenta aguantar ¿Damián? 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 Dos Tres Ah Está volviendo ¿Damián? Marco De Franco Saca Mati Buena Tres ¿Damián? 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 Arco de Franco Otra vez Ahí está Ahí está Se abrieron Todos Bien Sirve 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 Todos valen uno Y este vale un poquito más Para Dream Team A ver si se termina De agrandar Dos a uno Se pone ahora El conjunto De Dream Team Perdón De De Dream Team A punto Lo gana todavía Dinamo Pero solo por dos a uno Franco 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 tenía la llave Lo más El gol Pasa con Damián Vaya Dream Team Vaya A ver si se anima otra vez A ver La misma De Bío Ojo Que le está picando Esa A Dinamo Eh Lateral Mal hecho Tiro como un Tiro de básquet Marquero No viste Se va Se va Atención No, no está Mati Pasado Gana Damián Fleita La baja Para Humberto Para Fleita De nuevo Marcó mal En esta Dream Team Intenta salir jugando Termina perdiendo Humberto 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 La cambia toda La saca Damián Y a ver la contra Kevin La cambia toda A ver Chana Kevin De nuevo Kevin Kevin Saca Cheo Pelota Todavía Mal sacado De nuevo Dream Team Cuatro De un jugador Si Cuatro Cheo Para atrás Cheo 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 Mete Filtrada priests Esa Peloca Es peligrosa Ve infer Roy Puso un golpe y dice que hace el tío, jugador de hilo, ¿no? A ver si se recupera el Cheo. Mati, Mati se apura un poquito más. Cambiala que está Cheo, cambiala que está Cheo. ¿Qué pasó con Cheo? Demate, de Mati. Desde el fondo. Va jugando nuevamente. Pega para delante. Saca. Demate, estira la tensión porque la gana. Ahí es, bien por Cheo de nuevo. Dice que arco, bueno. Sale rápido, fleita, fleita. Contra el mundo otra vez. Mati. Cambiense muchachos. Y lo comenta también. Por la derecha. Ay, ay, ay. Lo baja Cheo. Le va a ser amonestado. Va a ser amonestado. Va a ser amonestado. Tiene mala fama. Tiene mala fama. Sí. Arco. Cheba. Poco. Figura los arqueros, eh. Figura. De dónde está la manita de parte. Sí. 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 El lateral salta. Bueno. Atención, otra vez. Mete Maxi. No podía. Maxi o Augusto es. Seba. Seba. Azul para Migue dice en audio estilo. Migue tiene que apagar la amarilla. Pablo hay que apagar. Franco de nuevo al arco. Es un desvío. Esta vez hubo un desvío. Esta vez desvío. No le sacamos nada. Nada de mérito a Franco, eh. A ver Seba. De evolución de gentileza. Por ahora no. Cheo. Para adelante. Mati. Y ahora. Kevin. 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 Fuertísimo. Mati, eh. Chao. No. No. Se queja la tribuna. Que barro. Que bandera tiene la tribuna. 12. A ver el tiro libre. Marco. 3 a 2. Estaba la barrera de Maradona. Se apura ahora. Lo da vuelta Dream Team, eh. El HD no me va a dejar mentir. Un 2 a 0. ¿Cómo? 2 y 3, 2. 3. 3. 2. 2. 2. Parece clasico. ¡Franco! La cambia. A ver Cheo. No es el momento del pelote de esa hora. Chana. Devuelve. ¡Chana! ¡Buena Seba! Me parece que la... El equipo titular... Estaba en el banco, eh. Chana. Churulo. Chana. Compromiso. El Rulo que la tiró para su propio... Parco. Lo van a Dream Team. Mati. Para atrás. Seba, va. Seba. Con el bochazo, va. ¿No? ¿No? ¿Qué te quedan? El arquero... ¡Mis! 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 Apura. Papi. ¡Franco! ¡Mis! 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 Le grita y está con las manos de la arquera. ¿Qué te sientas dijo? ¿Nada? ¿Tiene una pelota? ¿Documento? 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 ¿La pelota tiene el disco? ¡Vamos! ¡Denis! Descarga. Otra contra, ¿no? Tensión que le intentó sorprender hasta allá, ¿no? ¡Seba que sale bien! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¿De qué lado está vos compañeros? De ningún lado. Del mejor. ¿De qué? De que no se le amonesten ahí. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos somos? ¡Vamos! 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 ¡Seba! ¡Vamos! 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 Pero no pasa nada. En Messi, en 50 km no va mucho. Puede agarrar. Pero si juega con el pie, juega con el pie y listo. La vuelta, atención, la despeja. Es más, no. Puede les dejar en el piso y juega con el... O juega con la mano, o cogerlo. Para atrás, ahí está ese bado. Ahí con el pie. Se va que se adelanta. Se va que se acomodo. Se va que descarga. Ahí sigue Seba, para adelante ¡Puede ser! ¡Bruno! 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 ¡Palos! ¡Arquero y palos! ¡Minuto! Lo pide Dinamo ¿Se repone o no? Ahí está ¡Pasado! ¡Atención porque gana Denis! Se realizaron los dos Damián y Denis ¡Ay, ay, ay! ¡Feo! ¡Feo! No es tan feo el chico ¿Querés que sigan mandando los resultados a Europa o no? ¿Sí? ¿No me pide que más? ¿No me pide que más? ¿No me pide que más? Bueno, ¿sale Damián? ¿sale Denis o no? Bueno, Denis no Se repone el juego ¡Nolo! Eh, documento de Niño Está por ahí el video Franco, sí, anime, sé, Franco Todos queremos que le peguen, eh ¡Bruno Velargo! Se va Se va Se va que se adelanta ¡Vete, linda gocha para Bruno! Chana, que toca ¡Pasado! Se hizo grande nomás el 1% Lula Saca de cabeza Niño, documento ¿Eh? ¿Pero para no dirigir? Sí A ver el tira libre ¡Franco! ¡Bien la barrera! ¿Hace cuánto que no digo eso? ¿Qué me dice? ¡Salta, Franco! Figura hoy, Franco, ¿eh? ¡Franco! ¡Uf! ¡Franco, que mete! Te suda, ¿eh? Escucha, vos le entregaste la planilla, la otra vez me reclamaba, ¿eh? ¿Qué planilla? ¿La lista de una fe? ¿Sí? ¿No? ¿Tenía una fe? ¡No! ¿Tienes que una foto? ¿Cómo se la voy? ¡Mete, filtrado! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es más, ¿sí? Ellos la tenían Estaban, porque no recuerdo Quedó también, si es un hombre, como tengo Ahí va saliendo Atención, la individual La deja salir Seis minutos Le va quedando este partido Sale, Faku Seba Anime, Ceci, Seba Arco Arco no, pero Mitt Estaba con los pases, está bien Seba Ahí está el Rulo Rulo para adelante Intenta bajarla, a ver si se da vuelta Alan Rulo Intercepta Y se apura en esta, Cheo Ahí va Franco No podía Ahí se vive No la apuntó 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 Che, me voy No la apuntó No la apuntó No la apuntó No la apuntó Van atrás con Ceba Se juega Su última carta Dinamo Ahí con Cheo Seba 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 que mete Denny que se da vuelta Descarga la pared Rulo que intercepta Y ahí va Alan Digue una patada atrás Dice que sigue Otra falta Dice que no Haciendo equilibrio A ver ¿Cómo estás, Linn? Rulo Pasado Salta Sin falta ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo estás, Linn? El partido lo gana Dream Team 3 a 2 ¡Sale, Seba! ¡Atención porque queda en el camino! ¡A ver, Rulo! Se va. A la derecha de nuevo, Seba. Mete para Lady, que no puede conectar la pared. Y apura Dream Team, Brian. ¿Se da vuelta Brian? A ver, Brian. ¡Brian de nuevo! ¡Sigue! La pelota que se le termina yendo. De nuevo con Seba Tallara. Por este lado viene saliendo Franco. Prefiere jugar por la derecha con Cheo. Cheo que va para el medio. Mete, se le pasa por abajo a Bruno que no está muy preciso. Ahí ya va a reponer quedando tres minutos. Damián. La vean para atrás. Ahí está Franco. El héroe, uno de los héroes de esta noche. Ahí va Franco. Pasa la meta. Vuelve para acá. Muy bien. Y no tiene por qué apurarse. De nuevo Damián para atrás. A esta vez es un compromiso que resuelve bien Franco. Juega por la izquierda. Atención con Brian. Salve. Se va. Pelota del Dream todavía que consuma un poquito más de segundos. Pasado. Se va. Esta fleita se engancha. Cheo con Seba. Acá esta fleita. Se va. Se va. Llevando la pelota. Intercepta al Dream. Y ahí queda Eduardo. Falta. Va a ser amonestado Seba. Muy bien el Dream Team. La verdad que muy bien el Dream Team. Cómo la manejó este segundo tiempo. Porque el primer tiempo para mí fue... Fue para Dinamo. El segundo tiempo fue para el Dream. Todos los goles fueron de lejos para el Dream Team. Le costó llegar hasta abajo. Hasta abajo del arco. Pero... Pero levantó mucho. Supo cómo manejar el partido después de ir a Río. Se va. Sigue Seba. Cambia para... 30. Hay precisión en esta. Un minuto 40. Un minuto 40. Cambia para atrás. Franco. Cambia. Cambia. Lo pueden conectar. Ahí está Seba. 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 Por la derecha. Bruno. Circula con Cheo. 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 Ahí está Franco. Seba. Por la derecha. Circula con Cheo. Cheo. sacando un buen pase y la pelota que sigue siendo Dinamo mete el pelotazo siempre Franco, siempre Franco roba Dream Team un caño de por medio, atención porque su colazo Alan cambia todo todos los aplausos para él ahí está Seba Seba que se adelanta una de las últimas cartas de Dinamo Seba que mete, intercepta de cabeza a ver si hacen el día y va a ganar nomás el Dream Team de acá que se patea el tiro libre va a ganar el Dream Team 12 segundos 9, 8, 7, 6 y termina nomás el partido, lo gana el Dream Team lo da vuelta, el 2 a 0 lo da vuelta ganó el Team ¡Gracias! 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 ¡Gracias!